Me hicieron comer arroz durante 45 días. Y a mí me gusta, me encanta el arroz. ¿Arroz chaufa? No, 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 no. Hola nenes, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Ya no somos nenes. Como pueden ver, estamos estrenando set. Agradecemos al Camino Real por abrirnos sus puertas. Y como siempre, agradecemos a los oficiadores que nos apoyan en este sueño. Está Golden, está Top Line, Femtest y A Market. Y el día de hoy tengo a un invitado de lujo. Él es empresario, ha tenido un paso por la política. Y personalmente es mi TikToker favorito, el señor Samuel Doria Medina. ¡Bienvenido, Samuel! Muy buenas noches y buenas noches a toda tu audiencia. Un gusto de poder conversar contigo y poder contestar las muchas preguntas que debes tener. Le ha pasado así que lo ven en la calle y le dicen, ¡ay, el TikToker, el TikToker! No, es interesante porque yo comencé el año 2020, cuando el TikToker no era tan popular. Y fui muy criticado por mucha gente, pero me ha cambiado mi relación con los jóvenes. Yo tenía una imagen de un hombre muy serio. Y cuando me han visto en el TikToker a hacer lo que ellos hacen, me hablan de una manera mucho más familiar, distinta. Y llego a otros públicos que no llegaban antes, ¿no? ¿Cómo se animó a lanzarse al TikToker? Bueno, yo soy una persona que está en redes hace muchos años. Yo comencé con Facebook, ahora 15 años, cuando también no era muy popular. Y yo me acuerdo que mi hijo menor, que en esa época tendría 10 años, me veía en la computadora con el Facebook y me decía, ¡es un Facebookero! Todo el tiempo en la computadora. Y claro, con el paso de los años, todos mis hijos estaban en el Facebook. Pero lo curioso era que normalmente los jóvenes comienzan y después siguen los padres, pero en mi caso fue al revés. Después entré al Twitter, después al Instagram. Entonces, cuando surge el tema del TikToker, había la discusión de entrar, no entrar. Y en algún momento hablé con Leonel Francese, él es amigo mío. Y él me comentó y me dijo, no, es la red del futuro, porque el Facebook tiene un algoritmo muy complicado, que ya es difícil crecer, el Instagram tiene sus limitaciones, entonces me dijo, te recomiendo. Y yo probé, probé con una cosa muy simple, que mucha gente, claro, en la televisión uno sale más bajo y con varios kilos más, ¿verdad? Y he tenido netas interesantes muchas veces, me acuerdo una vez que estaba viajando a los Yungas y paramos en la tranca y una de las vendedoras viene y me mira y la llama a su compañera de trabajo y dice, ¡Ven, ven! El hermano de Doria Medina está aquí. Claro, porque cuando me ven en vivo, soy mucho más alto de lo que parezco. Yo tengo varios kilos menos de lo que parece en la pantalla y también parece que soy un poco más joven. Entonces, el hecho de estar en las redes, me permite, yo tengo un poco más de un millón de seguidores. ¡Wow! En total en todas sus redes. En total en todas las redes, sí, estoy en un millón ochenta mil. ¿Y usted las maneja, sus redes, personalmente o tiene un equipo que lo ayuda? No, yo escribo el Twitter y a partir de lo que yo hago en Twitter, tengo una persona que lo replica en Facebook, un poco más adornado, con más fotos tal vez, pero eso. Y para TikTok trabajo con una paseña, con una compañera de trabajo que tiene treinta años y que obviamente al tener treinta años está muy al día en los trens y en lo que le gusta a ese grupo de jóvenes. Y muchos piensan que tengo un gran equipo de editores, de esto, lo otro. Es una persona, una paseña, Camila, que tiene treinta años, con la que trabajamos desde el año 2020. ¿Y ella le elige los videos, los sonidos o usted le manda lo que le gusta? Bueno, es una combinación, es una combinación porque obviamente hay algunos que hacemos como los que hemos hecho con Anaí Zambrano, por ejemplo, que son trens más, ¿verdad? Claro. Pero también últimamente he hecho algunos explicando lo que pasa en la economía, que obviamente son más mi creación, pero Camila y otras personas me ayudan en ponerlo en una forma que sea más comprensible, más agradable, no muy larga, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo lidia con los haters en las redes sociales? Como he comenzado hace mucho tiempo, no me preocupan, ¿no? No me preocupan porque además ya uno se da cuenta y ubica muy bien porque la mayor parte de ellos trabajan en hora de oficina, entonces uno sabe de dónde vienen los ataques. Y en general son benévolos conmigo, diría yo, porque se inventan unas cosas raras, me quieren hacer ver como un tipo de mala suerte. Ah, el Kencha. El Kencha, ¿no ves? Yo me río de eso porque digo, claro, como no me pueden acusar de corrupto, de que he hecho algo mal en mi vida, entonces, claro, imagínate eso de Kencha. En el siglo XIX todo se pensaba de que las cosas salen bien o mal si tienes suerte, no por el esfuerzo. Y justamente yo creo que yo ando pregonando la importancia del trabajo, del esfuerzo. ¿Usted no cree en la suerte? Bueno, 99.5% es trabajo y tal vez sí, medio por ciento es la oportunidad adecuada, no es verdad. Pero cuando dicen el Kencha son pues los que piensan que el 99% es suerte en la vida y 1% es trabajo. Estuve viendo su video favorito es el que hizo el rap cantando One Thing About Me y usted cuenta que conoció a su esposa cuando tenía 18 años. Sí. ¿Cómo ha sido el construir un imperio a la par de un matrimonio y una familia? A ver, sí, yo la conocí a mi esposa en la universidad, estábamos en el mismo curso y como cuento en el rap, ella se enamoró. No le dio copia, ¿no? Porque, claro, no le quise hacer copiar un trabajo y ella siempre tiene su explicación. Pero bueno, entonces somos una pareja que sí tenemos varios intereses comunes, aunque no somos de carácteres muy diferentes. En varias cosas somos diferentes. Por ejemplo, yo soy una persona que duermo muy tarde, ella duerme muy temprana, ella se levanta muy temprano, yo no muy temprano. Ella es muy abierta, muy amiguera, no es tímida además, yo soy un poco más tímido, en fin. Pero nos complementamos y tenemos una familia con cinco hijos, así es que nos llevamos bien. Y yo siempre digo, siempre le digo a ella, tienes que apreciar lo que tienes, porque de los políticos soy el único que tiene la misma esposa. Nunca se reinventó como mi papá. La vi esa, me gustó. No, entonces, por ejemplo, ese tema es un caso raro, ¿no? Es un caso raro porque sí, vamos a cumplir a fin de año 40 años de matrimonio. Pero estuve viendo, estaba leyendo el otro día que hablaban de los matrimonios de los hombres más ricos de Estados Unidos y muchos de ellos construyeron su fortuna con la que ahora es su esposa. ¿Cómo le ha ayudado su matrimonio a hacer lo que ahora es usted? No, me ha ayudado hace un complemento muy importante porque yo he tenido una etapa donde trabajaba muchas horas al día, sábados, domingos y demás. Y ella se ocupaba mucho más de los hijos de lo que yo podía. Y ella lo ha hecho muy bien. Obviamente, en el poco tiempo que yo le destinaba, yo era el que ponía los límites, era un poco el que decía el no en la familia, pero ella era la que estaba todo el tiempo en el colegio y ella era del directorio del colegio y demás cosas que a veces yo no podía ir a las reuniones y demás, pero nos hemos complementado muy bien, ¿no? Ahora, leyendo un poco sobre su vida, porque quiero decirle que es la primera entrevista que tengo a Puntes. Usted ha sido un hombre que ha visto la muerte de cerca muchas veces, ¿no? Se le cayó el avión en el que iba, le diagnosticaron cáncer, lo han secuestrado. ¿Estos sucesos lo han hecho ver la vida de manera diferente? Sí, no hay duda que sí. Y además hay otros que no son tan conocidos, pero que son duros. Y hay uno que cuando me acuerdo me hace poner los pelos de punta. Cuando yo tendría 11 años, me mordió un perro, pero no es que me mordió, me agarró el perro durante dos horas y después me tuvieron que coser como 160 puntos. Porque no era un perro común, era un perro que no estaba entrenando en la policía, sino en el ejército. Era un boxer, Jackie, Jacqueline se llamaba. Y claro, como digo, se me ponen los pelos de punta. Mucho tiempo después, muchos años después, cuando yo escucho y me informo que los perros, este tipo de perros, saltan y lo primero que atacan es a los genitales para inutilizar a su víctima. Por suerte no lo lograron. Dicen, es Kenche y se ha salvado de la muerte varias veces. No, pero claro, yo no sabía eso y obviamente me peleé con el perro porque ahora uno piensa así, me mordía las piernas. Yo tengo cicatrices de cinco puntos que me hicieron en las piernas, pero me peleé de tal forma que no logró su objetivo. Y lo que después escuché, que era exactamente lo que a mí me pasó, que cuando estos perros no logran agarrar los genitales, saltan al cuello. Y claro, después de una hora que el perro trató de lograr su objetivo y por suerte no pudo, empecé a pelear. Yo tengo una cicatriz de donde me salió más de un litro de sangre en el brazo. Me sacó un pedacito de mi oreja, la puntita de la oreja y tengo todavía una cicatriz. Y claro, me mordió en el pecho y demás, pero no logró llegar al cuello porque si llegaba al cuello, porque estos perros además no es que muerden y abren la boca y dejan, no, muerden y arranquen. Entonces, claro, cuando uno se entera de que lo que quería el perro era eso, realmente se ponen los pelos de punta, ¿no? Y claro, mucho tiempo yo tenía una animalversión hacia los perros, ¿no? Pero bueno, eso ha pasado con el tiempo. ¿Ahora tiene mascotas? En este momento no tengo. Se ha muerto nuestro perrito que ya estaba viejito. Pero hemos tenido varias mascotas a lo largo del tiempo, ¿no? Y el secuestro, ¿cómo era estar en ese cuarto aislado? ¿Qué pensaba? El secuestro ha sido de todas las cosas que me ha pasado la más larga, ¿no? Yo me acuerdo que alguien me preguntó alguna vez, ¿qué es peor, caerse en un avión o ser secuestrado? Y a mí que me gustan los números, le dije, la caída del avión duró unos tres minutos. Y el secuestro duró 46 días, 1,400 horas. Entonces, estar un mes y medio encerrado, sin ninguna comunicación, en un cuarto oscuro, es duro, ¿no? Porque además varias veces me amenazaron o me pusieron una pistola en la cabeza. Y claro, uno no sabe si era amenaza o si iban a disparar. Ahora, claro, uno ve hacia atrás y era una amenaza. Complicado, difícil, porque además al no tener contacto con nadie, con la familia, yo decía, claro, de ellos deben pensar que estoy muerto, ¿no? ¿Y qué trato le daban? ¿Qué le daban de comer, por ejemplo? A ver, yo estaba en un cuarto de dos metros por uno. Yo tenía un jarro, una taza de metal, donde me daban té. Me daban té y me daban galletas en la mañana. A mediodía me daban de comer. Y es interesante, pero como eran peruanos, me hicieron comer arroz durante 45 días. Y a mí me gusta, me encanta el arroz. ¿Arroz chaufa? No, 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 no. No, interesante porque cuando comenzaba la semana, era un arroz rico. Me daban arroz con atún, arroz con huevo, arroz con un pedacito de carne, arroz con algo, ¿no ve? Y el primer día, el lunes, por decir, era pues un arroz rico. El segundo día, ya un poquito guardado. Parece que cocinaban el lunes para todas las semanas. El miércoles ya estaba durito. Y el jueves eran unas bolas de arroz recalentadas. Y el viernes ya casi incomible, ¿no? Entonces, pero durante 45 días comía arroz. Esa era mi comida. ¿Y cómo fue el desenlace de esa historia? ¿Usted pagó el rescate? Cobraron un rescate de un millón y medio de dólares por mi vida. ¡Guau! ¿Y cómo fue volver a su familia, a verlos, a sus hijos? Bueno, pues son cosas que uno nunca se olvida, ¿no? Como lo único que yo podía hacer durante 45 días era pensar. Yo usaba mi cabeza, pero no tenía otra cosa que hacer todo el tiempo. Entonces, yo planifiqué todo, ¿no? Dije, si salgo vivo de esto, a ver qué voy a hacer. Y yo me acuerdo que decía, si salgo a una hora razonable, me voy a ir a mi casa y vendrán a mi casa. Mis papás en esa época vivían y eran mayores, pero, ¿no? Entonces, decía, pero si salgo a una hora complicada, inconveniente, me voy a ir a la casa de mis padres, porque ellos no van a poder ir a verme. Más bien, los demás vendrán a la casa de mis padres. Así, yo tenía planificado todo lo que iba a hacer si sobrevivía, ¿no? Entonces, fue interesante porque me liberan. No, no fue fácil la liberación porque me acuerdo que era un sábado en la noche. Vienen y me dicen, han pagado el rescate, te vamos a liberar. Y me dan una ropa para que me cambie, un poco de agua en un bañador. Y claro, la ropa ya no me quedaba porque a mí he perdido 20 kilos en esos 45 días. Entonces, me tuvieron que dar otro cinturón para que se sostenga mi pantalón y demás. Y cuando yo ya estaba listo, peinadito para irme, me dicen, no, ha habido un cambio. Entonces, yo dije, miércoles, ya tienen el dinero, me van a eliminar, ¿no? Entonces, ni modo, empecé a rezar mi última oración. Pero, bueno, pasaron unas horas, volvieron y me dijeron, no, ahora te vas a ir. Y, claro, después me enteré que era, que tenían el dinero, pero no querían liberarme hasta salir de Bolivia. Llevaron el dinero por tierra al Perú. Una vez que pasaron la frontera, recién avisaron y recién me liberaron. Entonces, para liberarme todavía era de noche, serían 4 de la mañana, 5 de la mañana. Me devolvieron mi celular, me dieron 50 bolivianos. Hice una negociación interesante. Yo tenía un reloj que me había regalado mi padre. Era un reloj, Paté Philippe, muy lindo. Era un reloj muy delgadito, impresionante, de un milímetro. Y se lo querían quedar. Se lo querían quedar y me dijeron, no, que nos vamos a contactar. Y para contactarnos el reloj. Y yo tenía una puntabola Mont Blanc. Que me había costado, no sé, pues, un céntimo de lo que costaba el reloj, no es verdad. Pero los convencí de que la puntabola era más valiosa y que el reloj era un viejo reloj del abuelo que tenía un recuerdo solamente sentimental. Y los convencí y me devolvieron el reloj. Y bueno, después de esa negociación, me pusieron una venda en los ojos, unas telas en plásticas, unos lentes. Y me llevaron, me sacaron, respiré aire puro después de 45 días, era importante. Pero yo sentía que era de noche todavía. Había un perrito que ladraba, le dieron una patada ellos al perro y me metieron a una movilidad. Me metieron a una movilidad y me dijeron, échese en el suelo. Me dijeron, echar en el suelo. Salimos. Yo todavía no sabía si me iban a liberar o si me estaban llevando a matarme y botarme. Entonces, salimos y esto tardaría 45 minutos, una hora. Íbamos por unos lugares accidentados. Después ya entramos a un lugar asfaltado. Y llegó un momento que me dijeron, cuando te indiquemos te vas a sentar. Y te vas a sentar y te vas a echar en mi hombro como si estuvieras durmiendo. Y yo te decimos, bueno, llegó un momento que me jalaron, me eché como me indicaron. Fuimos todavía por varios lugares y ya llegamos a un lugar y me dijeron, vamos a llegar a un lugar y te vamos a ayudar a bajar. Vos no haces nada. Te vas a bajar, te vamos a dejar agarrado de un árbol y vas a esperar cinco minutos a que nos vayamos. Y cuando nos hayamos ido, después de cinco minutos reciente, puedes sacar las telas de emplazos y los redes. Bueno, me dejaron, me abracé del árbol, todavía con la duda si me mataban o si me liberaron. Entonces me quedé, escuché que se fueron, esperé unos minutos, me saqué las vendas y me dejaron en un lugar en Obrajes, en La Paz, que es pues único, ¿no? Porque hay un colegio que es como una colmena. No he visto una construcción así en ninguna otra parte del mundo. Entonces yo sabía, me saqué y sabía dónde estaba y estaba empezando a amanecer. Entonces empecé a caminar, vi de la bolsita que me dieron el celular y estaba cargado, funcionaba mi celular. Entonces agarré, llamé a la casa de mi papá, me contestó una de mis hermanas y le dije, estoy libre, estoy libre, estoy yendo hacia allá. Y claro, mi hermana se puso a llorar. Yo le dije, tranquila, tranquila, estoy bien, ya estoy yendo. Caminé dos cuadras por la plaza de Obrajes, hacia la avenida. Y claro, después me di cuenta, pero ese rato no me di cuenta porque yo llegaba a la avenida y paró un taxi. Entonces yo ni levanté mi mano y al taxi paró. Me subí, le dije a la avenida Vallevián, a tal lugar. Y el taxista me hablaba y me hablaba. Me decía una barbaridad, me hacen trabajar 24 horas, puede haber un accidente. O sea, hablaba y hablaba y hablaba. Yo muy cauto, no le dije nada. Llegamos y claro, yo no quería llamar la atención. Entonces, como me dieron ese billete de 50 y la carrera costaba en esa época, creo que 5 pesos, esperé el cambio. Creo que le di 10, pero tampoco quise llamar la atención. Y me bajé. Claro, después en el libro de Gabriel García Márquez, tiene un libro sobre secuestros en Colombia, que se llama Noticia de un secuestro. Él cuenta ahí de que cuando liberaban a los secuestrados, los taxis, la movilidad que aparecía, eran los mismos secuestradores. Porque los secuestradores no quieren que uno llame a la policía, alerte, porque los pueden agarrar fácilmente, ¿no es verdad? Entonces ellos se aseguran que el taxi donde uno se vaya, no vaya a la policía, no haga lío. El que me llevó hasta la casa de mis padres era otro secuestrador. Entonces llegué ahí y obviamente pues toqué la puerta. Y mi mamá, mi mamá tendría 80 años, o más de 80 años ya en esa época. Y le pegó un salto de dos metros, ¿no? Me abrazó mi mamá. Entramos, mi papá estaba medio enfermo, se había enfermado durante el secuestro. Pero igual, y después llegó a los pocos minutos mi esposa, mis hijos mayores, que eran pequeños. Mi hija Sandra tendría 10, 11 años. Mi hijo Samuel también, 9, 10 años. Y los más chiquitos no sabían, no les habían avisado que me habían secuestrado. ¿Qué le dijeron? ¿Que se fue de viaje? Que estaba de viaje. Y hay una anécdota buenísima con mi hijo Fabián, porque preguntaba a mi papá, está en Santa Cruz, está en Santa Cruz. Yo había venido bastante para hacer la fábrica de cemento Guarnes. Y claro, y a los pocos días que me liberan, yo digo, quiero ir a Santa Cruz, voy a ir a ver la fábrica, no sé qué. Y voy a ir a Santa Cruz. Y mi hijo Fabián, no, otra vez te vas a ir. Porque los 45 días que yo desaparecí, era para él que yo estaba en Santa Cruz, ¿no es verdad? ¿Usted asistió a terapia después de ese suceso traumático? No, no. Y hay una explicación interesante. Había un experto, un experto inglés, que llegó a las pocas horas de que me secuestraron, gracias a la colaboración de la familia Lonsdale. Cuando secuestraron a Jorge Lonsdale, ellos no tuvieron una reacción rápida profesional, porque no sabían qué hacer con un secuestro. Y llegó muy tarde su asesor de una empresa inglesa. Entonces, cuando a mí me secuestraron, alguien de la familia avisó y dijo, llamen a un experto para negociar, para ver. Y a las pocas horas se contactaron y llegaron los expertos. Entonces, cuando a mí me liberan, a la hora, a las dos horas, me presentan y me dicen, este es el experto que nos ha ayudado a negociar y demás. Y él me pregunta y me dice, ¿has pensado que te ibas a morir? Y yo le digo, sí, cuando me secuestraron, a los pocos minutos que me secuestraron, me pusieron una funda de almohada en mi cabeza. Y mientras iban, me golpeaba, estaban apuntándome con una ametralladora, con un arma grande. Y claro, era una persona nerviosa que me golpeaba la nuca con la punta de la ametralladora. Y yo decía, cualquier rato me disparan, ¿verdad? Entonces, inmediato, a los cinco minutos que me secuestran, yo digo, bueno, llegó el final. Y hago un balance de mi vida así, un balance muy rápido. Yo digo, bueno, quisiera hacer muchas cosas más profesionalmente y demás, pero bueno, no me puedo quejar, ya he sido ministro, ya había sido ministro yo a mis 32 años, he hecho esto en su voz, bueno, ya, algo he hecho. Mis hijos, yo quiero que todos mis hijos sean profesionales, no voy a poder lograr eso. Pero bueno, mi día sabe que ese es el objetivo, ya lo va a lograr así. Uno hace un balance muy rápidamente. Y bueno, acepté que podía morir. Y el inglés me dijo, eso que te ha pasado es fundamental, porque si no te pasaba, si uno no acepta la muerte, queda con muchos traumas. Pero como a mí me pasó muy rápido y acepté la muerte, después todo lo que viene ya es positivo, ¿no? Y es interesante, en el libro este de noticia de un secuestro de García Márquez, cuenta una señora que la secuestraron, y cuenta este episodio, ¿no? Cuenta que a ella la secuestraron, mujer, varios hombres, y ella, además del secuestro que la maten, tenía miedo que la violen. Entonces estaba terriblemente asustada, y dice que en la noche, ella reza su última oración y dice, bueno, voy a morir, voy a morir. Y ella dice, curiosamente, después de rezar mi última oración y aceptar que me iba a morir, en vez de sentirme mal, me empecé a sentir bien, porque acepté la muerte, ¿no? Entonces, ese factor de aceptar, de enfrentar la muerte, que a mí me pasó muy rápidamente, me permitió no tener traumas, no tener problemas. Ahora, claro, yo me acuerdo que años después, creo que un año, dos años después, asistí a un seminario de la Corporación Andina de Fomento, era en la Universidad Católica, en el norte de Santa Cruz, y uno de los ejercicios era ponerse una capucha y caminar por un lugar. Y claro, me puse la capucha, y era la misma situación que la del secuestro, ¿no? Entonces, claro, me impactó. Algunas cosas de esas me impactaron un tiempo, ¿no? ¿Nunca ha ido a terapia por ningún asunto en su vida? ¿La presión, tal vez, que tiene en el trabajo? No, no, en broma yo digo, no sé qué expresión. Y mi hijo y mis colaboradores, mi hijo tiene 35 años y tiene muchas canas, una parte de la cabeza blanca, y mi gerente, mi mano derecha, tiene la cabeza completamente blanca y es menor que yo. Entonces, ellos dicen que yo les paso el estrés. No, pero en realidad yo tengo la suerte o la ventaja de que los temas de la oficina los veo en la oficina. Ok. Salgo de la oficina y me olvido de la oficina, llego a la casa y Nidia se ocupa de hacerme poner los pies sobre la tierra y tengo problemas como todos en la casa, pero salgo de la casa y me olvido los problemas de la casa y llego a la oficina y me encargo de la oficina. No soy de esas personas que se está atormentando, preocupando y demás. Entonces, se enfrento. Y después del perro, me ha caído un rayo una vez, caída del avión, secuestro, cáncer. Acepto, acepto esos desafíos, ¿no? Mencionaba al autor, Gabriel García Márquez, ¿qué disfruta leer? ¿Quiénes son sus autores favoritos? He leído, creo que, todo lo que ha escrito García Márquez, he leído todo lo que ha escrito Vargas Llosa, varios autores nacionales también. En el secuestro incluso me prendían una luz afuera y claro, yo estaba en un cuartito oscuro y había una apertura tan pequeña que el plato de comida que me pasaban no podía entrar recto. Tenían que inclinarlo y a veces chorreaba un poco la comida porque para entrar se lo inclinaba. Y había un foco fuera, cerca de ese cuadrado. Entonces, entraba un as de luz. Yo incluso describí después del secuestro que para mí el mundo durante 45 días fue color sepia, porque claro, la poca luz que entraba. Y al poco tiempo del secuestro me dieron un libro, un libro de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, que me ayudó, que me ayudó. Y después he hablado con Isabel Allende y le he contado cómo me ayudó porque me dio fuerza. En La Casa de los Espíritus hay un episodio donde una mujer joven en la época de Pinochet, de la resistencia, a ella la toman presa, la torturan y ella estaba a punto de rendirse, de morirse. Y su abuela se le aparece y le dice, de manera dura, le dice, carajo, todos se mueren. Aquí no es el chiste morirse, sino el desafío es vivir. Y claro, a partir de esa supuesta conversación con su abuela, ella tuvo la fuerza para resistir la tortura y sobrevivir y todo. Y te diré que a mí me dio fuerza ese concepto de decir, claro, todos se mueren, eso no va a cambiar. Lo importante es sobrevivir, ¿no? Entonces, también leí, creo que todo el Antiguo Testamento en esos días. He leído como nunca la Biblia. Y claro, me dio fregar la vista porque leía así apenas, ¿no? Apenas. Pero me gusta leer, creo. Me gustan mucho las biografías. Las biografías. Las biografías de gente. Ahora estoy leyendo un libro muy interesante que es uno de los últimos libros que ha escrito Henry Kissinger que se llama Liderazgo y es la historia de seis líderes mundiales. Y es realmente muy interesante porque presenta los distintos liderazgos. Y claro, Henry Kissinger ha cumplido 100 años y el que está escribiendo su biografía dice, este tipo es impresionante porque si yo estoy escribiendo su biografía, él ya ha publicado dos libros, ¿no? que tiene 100 años pero está lúcido y demás. Entonces, ese es el libro que estoy leyendo actualmente. De todos los sucesos que nos ha contado, ¿cuál es el momento Golden, ese momento que atesora en su corazón? A ver, yo te diría de que después de tantos encuentros con la señora Muerte, uno aprecia mejor las cosas en la vida, ¿no? Yo nunca he sido una persona apegada a lo material. Yo me acuerdo que alguna vez vendí mi primer auto y todos me decían, pero no te da pena tu auto. No, el auto lo uso para movilizarme, o sea, no lo veo como algo que me encariñe, ¿no es verdad? Entonces, y pese a que he ganado bastante a lo largo de mi vida, no soy una persona que me aferro a lo material. Y después de todas las cosas que me han pasado, obviamente tengo mucho más claro que uno no se lleva al otro lado ni dinero ni las cosas más superficiales que hay en la vida. Y obviamente las relaciones con la familia es lo más importante, ¿no? Yo tenía una amiga que me contaba que me contaba que murió su hermana y que su gran arrepentimiento era no haberle dicho que la quería tanto. Entonces, ese tipo de cosas que me han pasado y que ha sido para mí como que me estaba muriendo, me hubiera muerto, pero no me he muerto y he vuelto. Entonces, puedo hacer muchas cosas para no dejar cosas pendientes, ¿no? ¿El tener tanto dinero ha tenido un impacto en su personalidad? ¿El dinero cambia a las personas? O sea, obviamente que para mí el disponer de recursos es poder resolver muchos problemas, ¿no? Poder ayudar, poder resolver, poder generar empleos. Y yo digo lo que más me agrada a mí es cuando viene alguien que trabaja conmigo y me cuenta que se ha comprado una casita o que su hijo ha terminado de estudiar en una muy buena universidad. Ese tipo de cosas me dan mucha satisfacción y para mí es lo más importante de poder ayudar, de poder resolver problemas, ¿no? Pero no soy una persona apegada apegada a lo material pese a que mi esposa cree que gasto mucho en ropa. Pero... ¿Es muy fashion? ¿Cómo te digo? Yo desde mi punto de vista no, pero mi esposa me critica que gasto mucho. Los autos, sí tengo un buen auto, no hay duda, pero no soy de los que tiene varios autos o que le encantan los autos o que gastar es de comprar un Ferrari. El Ferrari me parece lo más aburrido porque es tan bajo, tan difícil de entrar, ¿no? Tengo un vehículo que es fácil de entrar, una Range Rover, que es un muy buen vehículo, un vehículo inglés, pero no soy afecto al Maserati o al Ferrari o ese tipo de cosas, ¿no? O tener un avión, ¿no? Range Rover, más sencillo. No, no. Reconoco que es un auto. Pero no es de tener bienes en... Claro, ¿no? Es que tiene cinco, diez autos. Podría tener cinco autos. No, no tengo cinco autos, no veo. O sea, tengo uno y punto. Porque además solo manejo fin de semana porque desde que me han secuestrado a lo que me ha pasado tengo que vivir con seguridad. Entonces, de lunes a viernes voy en un auto con un chofer con seguridad atrás, bien cuidado, y solamente el sábado y domingo yo manejo mi vehículo y me siguen, me cuidan, pero alejaditos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí, no manejo mucho tampoco el vehículo que tengo. Ahora vamos a hablar un poquito de su vida como empresario. ¿Cuál ha sido su mejor decisión en el ámbito empresarial? Uy, a ver, es difícil reducir todo a una decisión, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora se podía decir de que fue muy buena decisión hacer crecer la industria del cemento, que tenga presencia nacional, que se diversifique y demás, y en su momento venderla. porque después de que yo he vendido, o sea, cuando yo entro a trabajar a Soboce, era una empresa con muchos problemas, complicada, deudas y demás, y un accionista, la empresa vende su 10% de acciones y vende 100 mil dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa valía un millón de dólares. Si el 10% valía 100 mil, el 100% de la empresa tenía un valor de mercado de un millón de dólares. Después de que yo trabajo 25 años al frente de la industria y que fuimos comprando acciones a lo largo de esos 25 años porque creíamos en la empresa, llega un momento que yo digo, ha llegado el momento de vender, ha llegado el momento de que ya se ha hecho todo lo que se tenía que hacer. Y buscamos un interesado y encontramos y le vendemos el 50% de la empresa en 300 millones de dólares. O sea, cuando yo salgo, la empresa valía 100 millones o 600 millones de dólares. Si la mitad valía 300, el 100% 600 millones. O sea, cuando yo entro valía un millón y cuando yo salgo valía 600 millones. Y usted asume la gerencia de Sohoza a sus 28 años, ¿correcto? A mis 28 años. ¿Se sentía preparado para tomar esta responsabilidad? Yo he tenido una muy buena educación porque además yo no soy alguien que hereda. Mi papá ni siquiera era bachiller. Mi papá era boletero de un cine. Y él es un hombre que se va haciendo un autodidacta, que va aprendiendo, va avanzando en la vida. Y como él no pudo ser ni bachiller, ni ir a la universidad, ahorra peso a peso para que su hijo sea bachiller y vaya a una universidad. y además tuvo el gran criterio mi padre de decir he visto, yo me acuerdo que cuando termino de estudiar y digo ya terminé de estudiar y me dice no, he visto en la empresa que han llegado jóvenes de fuera que dicen que en el futuro además de una profesión hay que tener una especialidad. Y yo voy a hacer una maestría a Londres, a una muy buena universidad. Finanzas públicas, correcto. Sí, a London School of Economics que es una universidad pública en Inglaterra pero que es la que más premios Nobel tiene. Entonces es realmente para economía lo mejor que hay. Entonces yo estaba muy bien preparado pero claro, a los 28 años tengo una anécdota interesante. Yo era el más joven de la empresa y el principal. Entonces yo trataba de aparecer muy serio, ¿no? Durante 10 años no me puse un blue jean. Durante 10 años me vestía de negro, de terno y mi barba más grande para tratar de parecer mayor, ¿verdad? Pensaba que eso era importante. Y después, después que me va bien en Soboce, el presidente de Bolivia me pide que sea el ministro de Economía y también yo era el ministro de Economía pero era el más joven y en esa época el ministro de Economía dirigía el Gabinete Económico y Social. Entonces tenía que parecer más serio y tratar de mostrarme mayor de lo que era, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que estaba bien preparado para los desafíos que tuve. ¿Qué es lo que más se fija usted a la hora de contratar algo? que hablen la verdad. Para mí eso es lo más importante porque todos nos equivocamos en algún momento, todos podemos cometer errores, pero si no asumimos, si no hablamos claro, no vamos a poder corregir, no vamos a poder ir adelante, ¿no? Entonces, que una persona tenga credenciales académicos, que esté capacitada, pero que sea una persona sincera, clara, para mí es fundamental. ¿Y usted da la oportunidad a los jóvenes o siempre busca gente con experiencia? Porque ese es un gran tema de la gente que egresa a la universidad, que no consigue empleo porque no tiene experiencia. No, yo trabajo con gente joven, yo creo que además la mejor manera, tanto para los jóvenes como para mí, es contratar jóvenes para pasantías. Cuando están terminando la universidad, vienen, hacen una pasantía y uno se fija ahí, ¿no es verdad? Si funcionan o no funcionan, si llegan a tiempo o si son los últimos en llegar y los primeros en irse, o sea, y si tienen el razonamiento adecuado y demás. Entonces, uno elige gente buena y obviamente ellos también ven si les gusta ese tipo de trabajo. Entonces, yo selecciono gente joven antes de que terminen la universidad. Y además hay otra cosa interesante, yo trabajo con más mujeres que con hombres. O sea, mi equipo principal más cercano son mujeres, ¿no? Me llevo mejor con el trabajo con las mujeres. ¿Cree que en algún momento la inteligencia artificial va a dejar sin empleo a muchos profesionales? Ah, no, no hay duda, no hay duda. Ya la inteligencia artificial, el Uber ha dejado sin trabajo a muchos taxistas y Netflix a muchos canales y demás. Pero la inteligencia artificial no es como se la pinta algo tan diabólico, complicado. Yo he escuchado una explicación muy interesante que, por ejemplo, ya herramientas de inteligencia artificial como el Excel que usamos todos ahora, en su momento fue un descubrimiento muy interesante y después y que una empresa lo empaquetó y lo puso disponible a todos. Entonces, hacia adelante van a ir apareciendo una serie de otras herramientas de inteligencia artificial que las vamos a usar y que van a ser muy útiles y que obviamente ciertos trabajos ya no van a existir, pero van a aparecer otros también, ¿no? ¿Cuál diría usted que es su fórmula para el éxito? Mi fórmula para el éxito, trabajar en equipo, o sea, estoy consciente que varias cabezas piensan mejor que una, yo sigo trabajando en equipo pese a que me ha ido bien, trabajo en equipo, reconozco que entre un equipo vamos a tomar mejores decisiones, segundo, claridad, claridad, yo escucho, me informo muy bien, pero llega un momento que hay que tomar decisiones, ¿no? Y yo no creo que puedan haber empresas donde hay socios 50, 50, no, tiene que haber alguien que define y yo sé cuál es ese rol que tengo que cumplir, puedo escuchar, puedo informarme mucho, pero al final hay que tomar decisiones, ¿no? Entonces, y obviamente estar muy bien informado y cuando uno se da cuenta de un error corregirlo rápidamente, ¿no? ¿Algún fracaso que haya marcado su vida? Yo considero que el golpe más duro que he recibido ha sido cuando Evo Morales decide confiscarme mi participación en Francesa. Nosotros fuimos a la Fábrica Nacional de Cemento de Sucre y yo estuve a cinco años al frente de esa empresa. cuando yo llegué ganaba tres millones de dólares, la cambiamos totalmente, la volvimos eficiente y cuando yo salgo ganaba treinta y cinco millones de dólares. Un día a Evo Morales se le ocurre nacionalizarme, imagínense el absurdo que éramos bolivianos y nos quitan y dicen que nos iban a pagar en seis meses. han pasado trece años y no pagan todavía. Ya no me interesa a mí, ya no tengo nada que ver porque tuve la, creo que la buena decisión de que cuando vendí Soboce, vendí con eso más. Dije, ustedes encárguense de cobrar el problema de esta empresa. Me dijeron si quieres tú te llevas eso. No, no quiero y pese a que me reconocieron un valor menor, yo resolví ese problema hace nueve años. Pero, sí, especialmente ahora me da mucha, mucha más pena de todo lo que pasó con Francesa porque hace unas pocas semanas el rector de la Universidad de Sucre ha informado que no se pagan sueldos hace varios meses, que han vendido más de 100 millones de dólares a crédito sin garantía y que no pagan los bonos que han emitido, que está prácticamente en quiebra esa empresa. Entonces, que la hayan confiscado para entregarla a que maneje los políticos y que hayan destruido una empresa tan importante para Chukisaca, para Sucre, realmente es una pena. Recuerdo que en una entrevista a CNN usted dice que ser productor en Bolivia es prácticamente un delito, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Pero yo les comento a los jóvenes en las universidades, en los institutos técnicos, que tal vez yo soy la prueba de que pese al gobierno, pese a la burocracia, pese a la corrupción, pese a todo, se puede hacer empresa y se puede hacer empresas grandes, ¿no? ¿Cómo? Bueno, lo que yo digo es la fórmula es no rendirse nunca. No rendirse nunca. No rendirse nunca porque obviamente si uno va a ser emprendedor aparecen muchos obstáculos, ¿no? Y en nuestro país más que en cualquier otra parte. Pero si uno hace las cosas bien, si uno cumple las leyes, si uno tiene un proyecto adecuado, no hay razón para rendirse. Entonces, yo nunca me he rendido, ¿no? Incluso cuando se caía el avión no me rendí. Y nació la frase ahí, Carajo, no me puedo morir. Sí, entonces ni ante la muerte me he rendido, ¿no? También yo digo, creo que por eso he sobrevivido a todas esas, porque he tomado las decisiones adecuadas en momentos difíciles, ¿no? El otro día un conocido periodista cruceño que te conoces me dice, claro, pues usted se enfermó de cáncer y como tiene plata se fue a hacer curar a Estados Unidos. Le digo, no, 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 no crea que es cuestión de plata. Steve Jobs, el dueño de Apple, le diagnostican cáncer y no le da importancia, no hace caso a los médicos y se muere. Entonces, así como una persona que no reacciona rápidamente ante un problema, lo mismo le pasa a una empresa o a un país, ¿no? Entonces, a mí cuando me diagnostican cáncer, recurro al médico y le hago caso al 110% de lo que decía al médico y si me decían tienes que comer y estaba con arcadas y no podía ni comer, comía porque sabía que tenía que recuperarme y gracias a que hice bien las cosas ya estoy un año libre del cáncer. No rendirse. Ahora, he visto como un fenómeno en Latinoamérica de los empresarios que quieren llegar al clima del poder, hombres como Mauricio Macri, en Paraguay está Horacio Cartés, en Chile Sebastián Piñera que llegan a la silla presidencial. ¿Qué lo llevó a usted a postularse para ser presidente? A ver, en mi caso es un poco distinto. A muchas personas les cuesta creerme, pero yo digo que yo he sido empresario por accidente. Yo estudio economía y después estudio también administración de empresas, pero cuando me voy fuera tenía que elegir una de las dos y elijo la economía y yo me especializo en la economía, en el desarrollo económico, en las finanzas públicas, pero cuando vuelvo al país me ofrecen la opción, la oportunidad de conducir Sobocé. Yo era muy joven, pero como volvía con credenciales académicos muy buenos, los dueños de la empresa como que dicen también la última oportunidad que tenemos es que este profesional resuelva los problemas. Entonces yo entro y me equivoco, me equivoco en una cosa importante, yo digo yo resuelvo un año y después me dedico a la economía, al país, al desarrollo y me quedo 25 años desarrollando la industria del cemento. Entonces, pero cuando cumplo mi tarea y digo ya he acabado mi tarea, entonces en ese momento digo ya ahora me voy a dedicar más a lo que me interesa, que es el desarrollo del país la política, ¿no? Entonces, no es que yo soy empresario y les digo ah no, ahora iré a la política, no, yo siempre estuve con la mente en la política porque siempre me interesaba el tema del desarrollo, pero por esas circunstancias que da la vida me dedico al tema empresarial que me toma mucho tiempo, me va muy bien, no me puedo negar, pero esa es la razón por la cual yo llego a la política, ¿no? Teniendo todos los conocimientos, usted es economista, tiene la especialidad en finanzas públicas, ¿por qué cree que no logró ganar la elección? Bueno, yo creo que el momento, ¿no? O sea, el momento en que yo decido postularme, el país estaba teniendo un cambio, quería algo completamente diferente, el tema de lo indígena, bueno, había condiciones, lo que llaman los marxistas, condiciones objetivas muy fuertes que estaban por encima de las condiciones subjetivas, ¿no? No era importante las personas, sino era más importante el momento que vivía el país. Y por eso yo digo hacia adelante no depende de lo que yo quiera hacer, vaya a hacer o no vaya a hacer, sino lo que el país quiere, ¿no? Si el país quiere seguir en esta lógica que hemos estado estos últimos 17 años, va a seguir. pero si el país se da cuenta de que eso ya no va más, que ya se acabó y quiere cambiar, ahí yo puedo contribuir con mi experiencia, con lo que vengo haciendo en los últimos 30 años, ¿no? Si tuviera que elegir entre el dinero y el poder, ¿qué elegiría? Claramente te he dicho que el dinero no es mi prioridad. Poder. ¿Cómo definiría el poder? La capacidad de poder resolver problemas de la mayoría del país. ¿Piensa postularse en las siguientes elecciones? Te reitero, no depende de mí, depende de qué quiere el país, ¿no? Si el país quiere seguir con lo que tenemos, no hay nada que hacer. Si el país quiere algo distinto, algo que esté sustentado en el trabajo, en el emprendimiento, en el cumplimiento de la ley, ahí sí, yo creo que tengo una experiencia que le puede servir al país. Ahora, enfocándonos en el país y en la economía, ¿qué opina de lo que está pasando con el dólar y qué debemos hacer los ahorristas? Lo que está pasando en el país es consecuencia de un modelo que funcionó porque había mucho dinero, ¿no? Sabemos que el país pudo vender gas por alrededor de 50 mil millones de dólares, que el país pudo contraer deudas por unos 20 mil millones de dólares, en fin, hubo una gran cantidad de dinero durante los gobiernos de Evo Morales que lastimosamente lo utilizaron para hacer muchos estadios, canches de fútbol y empresas públicas que no funcionan, que dan pérdidas, cuando lo lógico hubiera sido que se invierta ese dinero en la salud y en la educación del país. Si hubieran invertido en la salud y educación, otro sería el país en este momento, ¿no? Pero lastimosamente se dejó de lado la salud, la educación. Entonces, ese modelo funciona cuando hay plata. Los populistas son muy simpáticos, muy atractivos cuando tienen mucho dinero, pero cuando no hay dinero ya no funciona el populismo y eso es lo que nos está pasando, ¿no? Se acabó el dinero que venía del gas, ahora somos un país que tiene que importar gasolina, diésel y lastimosamente no hay dólares y quieren echarle la culpa a todo el mundo, pero la culpa de que no hay dólares es porque han habido políticas económicas equivocadas, que se ha gastado. Un solo dato te doy que a mí me impacta. Hay 550 mil empleados públicos. 550 mil empleados públicos es mucho más que la población de varios departamentos de Bolivia, ¿no? Imagínate cómo han hecho crecer el Estado para que haya esa cantidad de gente. Entonces, no hay dólares si estamos viviendo esta situación y no va a haber lastimosamente mientras siga este modelo como consecuencia de esas políticas económicas equivocadas. ¿Y qué debemos hacer los ahorristas ante esta situación? Bueno, yo saqué un TikTok porque muchas personas me preguntan igual que vos, incluso me llaman muy tarde a la noche ¿qué hago con mi plata, Samuel? A las 12 de la noche, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo y lo que yo digo es en algún momento los bancos van a reaccionar y van a ofrecer mejores tasas de interés. Pero por el momento no ha sucedido eso. Entonces, mientras no suceda eso, lo que yo recomiendo es tener tus ahorros en moneda fuerte, en dólares, en euros y demás. Ahora, no está fácil conseguir, ¿no? Número uno. Número dos, yo digo, algo que te ayuda a mantener el valor de tus ahorros es un bien inmueble. Puedes comprar un departamento. Tal vez no te alcanza para comprar un departamento, entonces, un terreno. Tal vez no te alcanza ni para un terreno, entonces, un vehículo. Y yo digo, puedes comprar cualquier bien importado, ya sea para usarlo o para después venderlo, una auto, un televisor, una cocina, en fin, cualquier cosa que viene de afuera, porque en algunos meses va a costar mucho más, porque el dólar va a costar más. Entonces, esa es mi recomendación. Mientras los bancos no reaccionen y no ofrezcan una mejor tasa de interés, yo pondría mis ahorros en esos lugares. Y obviamente, nunca prestarse dinero en dólares. Si uno se puede prestar dinero en bolivianos, mejor. Y lo que va a venir hacia adelante es un periodo donde va a haber una inflación mayor. O sea, el tema de los dólares tal vez no se percibe muy claramente, pero eso va a ocasionar que suban los precios, porque los que importan autos tienen que conseguir dólares y a un precio mayor, ¿no es verdad? Entonces, eso se va a ir ajustando y en dos, tres meses vamos a estar viendo que la inflación ya no es menos de uno, sino van a ser de varios puntos, ¿no? Ahora estuve viendo que hace poco uno de los bancos más importantes en Estados Unidos, el Silicon Valley, se declaró en quiebra y es el Estado que lo socorre. Mi pregunta es si acá llega a quebrar un banco, ¿quién lo auxilia? A ver, el Silicon Valley no es un banco muy importante, es un banco regional, pero obviamente en Estados Unidos y en cualquier país organizado, cuando hay una institución financiera que tiene problemas, la autoridad económica va para resolver el tema y porque el problema que hay es que si la autoridad económica no auxilia, no resuelve ese tema, puede convertirse en contagioso. ¿Ya? Entonces, en Estados Unidos se presentó el problema un viernes y el gobierno resolvió en dos días y salió el presidente Biden el lunes a las nueve de la mañana y dijo, está resuelto, han garantizado los depósitos, se acabó el problema y se acabó básicamente el problema. Lo mismo ha pasado en Suiza, ¿no? En Suiza el banco Credit Suisse ha tenido problemas y el gobierno le ha dicho al banco central al equivalente a la ASFI se reúnen el fin de semana y me traen una solución el lunes a las nueve y vamos a anunciar a las diez. Han trabajado el fin de semana, han venido el lunes a las nueve y le han dicho al gobierno y no la solución es que el UBS, el banco más grande de Suiza absorba, se lo compre al Credit Suisse y se ha resuelto el tema. En nuestro país lo que a mí me preocupa no tanto es la solución sino la lentitud en resolver los problemas porque si hay problema con un banco hay que ver la magnitud si el problema es que le falta algo de plata hay que darle un crédito, hay que prestarle dinero y resolver o si es un problema tan grande que no lo resolves con un crédito como ha pasado con otros bancos en el país hay que hacer que otro banco se compre esos activos pero como te digo hay formas de resolver aquí o en cualquier parte del mundo lo importante es la decisión de resolver y resolver rápido los problemas. ¿Cómo ve el nivel de inversión en Bolivia? Mal, mal, muy mal las calificadoras de riesgo señalan pues de que la calidad de inversión en Bolivia no es recomendable y por eso no hay inversión extranjera por las preocupaciones que hay y las calificadoras de riesgo mencionan especialmente el hecho de que no hay un gobierno con la fuerza para resolver esos problemas ¿no? Entonces tengo algunos amigos que me dicen que yo soy el único loco que sigue invirtiendo y con fuerza pero bueno yo conozco el país he vivido en la época de la UDP sé cómo manejarme entonces pero lo malo es de que no todos invierten yo conozco varios empresarios de Bolivia que están invirtiendo en los países vecinos ¿no? justamente porque no ven las mejores condiciones en nuestro país Perfecto si pudiera darle un mensaje a los jóvenes emprendedores que lo admiran ¿qué les podría decir? Bueno les diría de que primero que todo estudien aprovechen muy bien la etapa del estudio yo gracias a que he tenido una buena educación porque mi padre no pudo estudiar me he preparado bien y claro para ser un buen emprendedor así como si uno quiere ser tener un gran restaurante tiene que saber cocinar o para hacer una gran canción habrá que saber música para ser emprendedor hay que tener instrumentos de economía de administración entonces esa primera etapa del estudio es muy importante ese es el secreto estudiar y tomarse en serio los estudios y después hacer las cosas correctas en un emprendimiento trabajar en equipo y no rendirse nunca perfecto le agradezco Samuel por su tiempo por compartir tantas experiencias por compartirnos parte de su carrera y de su conocimiento ha sido realmente un honor para mí entrevistarlo esta noche gracias te nene se ha pasado rápido el tiempo la verdad que sí a la gente que nos ve si han llegado hasta acá agradecerles por acompañarnos los invitamos a suscribirse a dejarnos un like en la página y nos vemos el próximo domingo ahora llegaron las preguntas con el momento top line nuestro invitado tiene que escoger un sabor el mentolado ah no sandía interesante sabor la primera pregunta de top line para Samuel Doria Medina si fuera un chicle ¿qué sabor le gustaría hacer? creo que no me equivoqué al elegir la sandía me encanta la sandía cuando pela un chicle ¿lo hace con la izquierda o la derecha? con la derecha soy diestro ¿qué cosas el dinero no puede comprar? uy muchas cosas no puede comprar amor no puede comprar no puede comprar salud ok en la vida hay que ser flexible como un chicle o duro como el cemento bueno depende depende la ocasión ¿no? o sea yo soy partidario de esa versión que dice que que el árbol que no es flexible se quiebra pero hay oportunidades en la vida con los valores que hay que ser duro y firme como el cemento y en otras ocasiones no con los valores sino con las personas con los errores de ser flexible ok Samuel solo dice malas palabras cuando se está por morir sí una que otra ¿cuántas veces más intentaría ser presidente? no ahora yo creo que tengo la madurez la experiencia el conocimiento para darme cuenta que no depende de mí que depende de lo que quiere Bolivia ¿cree que la inteligencia artificial llegue a reemplazar a los políticos? algunas tareas de los políticos sí perfecto ese fue el momento top line llegamos al momento femtest donde le vamos a hacer una prueba de embarazo a nuestro invitado puede elegir una cajita vamos a ver hoy vamos a comprobar la suerte de Samuel Doria América ¿claro? claro tenemos que saber si va a tener otro heredero el sobre no el sobre es mío y usted tiene que abrir su prueba y contarnos el resultado dos rayitas es positivo una es negativa momentos de tensión esperando el resultado ¿qué le salió? ¿un palito? ¿dos palitos? dos palitos positivo perfecto vamos a ver las preguntas que tiene femtest para Samuel Doria Medina ¿qué consejo le darías a alguien que acaba de convertirse en padre? la experiencia más fascinante de la vida poder tener una continuación de la familia tener una hija un hijo es realmente una experiencia fascinante poder enseñar a esos seres que se valgan por sí mismos realmente una de las mejores experiencias ¿qué valores y enseñanzas espera transmitir a sus hijos a través de sus negocios? bueno lo que yo le dije a mi a mi hijo es de que nunca hay que caer en el en el problema del gerente ¿no? del que se cree muy capo que se cree que no se mueve de su escritorio que todos los demás son mortales que tienen que trabajar para él yo le decía a mi hijo si hay que trabajar de mensajero o limpiar algo alguna vez yo lo he hecho para lograr un objetivo entonces nunca te creas que eres muy capo eres parte de un equipo y hay que lograr los objetivos la última y la más importante ¿me adoptaría? tendría que ver su prueba de embarazo super ese fue el segmento femtest y no se olviden femtest te confirma el milagro de la vida ahora con a market vamos a ver si se le da la cocina también como los negocios usted tiene que decirme los ingredientes para un pique macho una pista son nueve te comento de que soy una persona que hago el menú en mi casa no tengo el tiempo para cocinar pero yo defino los menús y soy bastante creativo pique macho es un plato que me gusta mucho tiene carne además para mi gusto tiene que ser por ejemplo una carne muy buena puede ser un bife de chorizo cortadito ya papa frita ya tomate cebolla y el locote super y obviamente hay un juguito que se prepara para ponerle encima hasta ahorita toditos check ¿qué más? ¿algo más? ¿el chorizo? ah claro que sí no imagínese ese detalle digamos en la construcción de green tower no tiene que saber todo ¿y el último? pero puede ser chorizo o puede ser salchita ya y finalmente ¿el? ¿queso? no 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 por lo menos el que yo como no es con queso en algunos lugares lo sirven con queso en otros lugares le ponen un huevo duro pero creo que el original del de Cochabamba es sin queso bueno lo importante es que paso a la prueba de Amarket y ¿sabes? no 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 no